Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La final de la Copa Oro Femenil se disputará este domingo 10 de marzo, a las 8 y cuarto p.m. Brasil vs Estados Unidos, las dos potencias del continente, se enfrentarán en esta final de la Copa Oro, donde ambos equipos tendrán la tarea de dar un buen juego para llevarse la Copa Oro. La Copa Oro ha tenido su final soñada al enfrentarse las dos selecciones más poderosas del certamen, Estados Unidos vs Brasil, en su primera edición, la cual ha tenido un enorme apogeo y una gran aceptación. Recordemos que Brasil eliminó a México en las semifinales, mientras que Estados Unidos superó a Canadá en penales. Brasil vs Estados Unidos es la final de la Copa Oro, que definirá a la primera campeona de este torneo entre selecciones de CONCACAF y CONMEBOL. Brasil pasó con un triunfo de 3 a 0 sobre la selección mexicana femenil en el partido previo a esta segunda semifinal, y ambas confirmaron su papel de favoritas al luchar por el trofeo. Mientras que Estados Unidos venció a Canadá con el gol de Yadin Shaw al minuto 20, en un campo demasiado encharcado por la lluvia que se presentó durante un buen lapso del primer tiempo. Sin embargo, Canadá no bajó los brazos, y en el tiempo de reposición del segundo tiempo suplementario, Adriana León hizo el gol de la igualada al minuto 127, para tener serie de penales, en donde las estadounidenses vencieron por 3 a 1. Estos dos conjuntos, que son considerados como potencias del fútbol femenil, buscan brindar un buen espectáculo a los aficionados, que cada día voltean más a las ligas de fútbol femeniles, y a las competiciones a nivel selección. La sección brasileña viene de vencer a México 3 a 0 para llegar a la final de la Copa Oro. Hoy se enfrenta a un equipo complicado, que si bien cayó ante el tri y este domingo de la mano de sus estrellas Alex Morgan y Sofía Smith, buscan coronarse en casa ante las actuales campeonas de la Conmebol Copa América Femenina. Las estadísticas favorecen a la selección de Estados Unidos. Se han enfrentado 39 veces, en donde las estadounidenses han ganado 31 partidos, empatado 5 y perdido 3. ¿Ustedes qué equipo creen que ganará esta gran final de la Copa Oro? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.